Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en el front, que es el Club 9, en la Avenida Barroslú, en pleno centro de San Antonio. Este lugar fue escenario durante el fin de semana, tal como lo anticipamos en nuestras ediciones anteriores, de un asesinato que ocurrió en el sector del Salón VIP de este club nocturno, esta discoteca, que fue, tal como les decía, escenario durante el fin de semana de un asesinato que arrebató la vida del sanantonino Jorge Morales, de 27 años, a manos de un pistolero que a esta hora se encuentra plenamente identificado. Antes de ir con el relato que hizo el jefe de la brigada de homicidios de San Antonio sobre este crimen, vamos con lo más nuevo. Hace instantes, a nombre del Club 9, acaba de hablar Pablo Santiago. Se refirió al incidente que ocurrió durante el fin de semana y desde el local. Lo explican de la siguiente manera. Terrible, porque es algo que lamentablemente no es algo aislado, sobre todo en el local de nosotros, es lo primero que pasa. Y la gente se tomó una visión del local como un local violento, un local donde ocurren cosas negativas, y está bien, porque tienen razón, no se puede esconder la realidad. Y la realidad está, y nosotros estamos súper apenados, estamos muy tristes por lo que sucedió, porque no fue una persona así anexa, era una persona que se conocía en la noche, que salía en distintos locales, en distintas fiestas que se hacen aquí en la zona. Entonces no es una persona tampoco que es una desconocida. Lamentablemente vinieron a resolver su problema acá, y lamentablemente nos tocó con nosotros nuevamente. Bueno, esa es una parte del relato que hace Pablo Santiago a nombre del local. Tuvimos la posibilidad de conversar con él durante varios minutos. Evidentemente los trabajadores están conteronados. No pudo ser cualquiera de los trabajadores de este local el que pudo haber recibido eventualmente un disparo a manos de este pistolero que asesinó a este San Antonino de 27 años. Están conteronados, dicen que van a seguir trabajando, y ostentan el triste récord de tener tres personas muertas a disparos en este local en los últimos siete años. Uno de ellos, un guardia, que justo muy cerca de donde estamos ahora, el año 2011, fue asesinado por una persona que no se le permitió el ingreso hasta este local, y el otro, un sujeto que sacó dos armas de fuego y que le arrebataron una de ellas, un guardia también, y que murió muy cerca del lugar donde estamos. Eso ocurrió el año 2015, y ahora lo del fin de semana al interior de esta discoteca. Vamos con la segunda parte de las declaraciones de Pablo Santiago, que explica desde la perspectiva del local lo que ocurrió durante este fin de semana, acá en el Club 9 de San Antonio. En este caso, la persona ingresó por la puerta principal del local, haciendo ingresos, cancelando su entrada, luego esta persona volvió a salir del local, fue a buscar su vehículo, y aprovechó el local que tenemos acá al lado, que damos la facilidad a algunos clientes de que se coloquen acá, mostró el un vale en la entrada que ella consumió al lado, controló su vehículo, entró por acá, bajó, y entonces entró nuevamente por ahí entonces una persona que sale cinco o seis veces, claro, llega un momento dado en que no hizo la pasada y la hizo, la hizo, porque no entró y llegó, y como se muestra en un video que está en las redes sociales, él llegó, estuvo más de dos horas dentro del local y venía a buscar a la persona y lamentablemente lo encontró acá. Y Pablo, y desde esa perspectiva, ¿no queda la sensación que están los locales nocturnos más preocupados de que los cabros no entren una, o la gente en general, no entre una botella de pisco o algún licor que una pistola? Es que eso te hace menos de años con una pistola, porque nosotros lo que buscamos son armas, pero si tú te colocas un arma en tus genitales, ¿cómo te revisas? ¿Cómo te meto yo en las manos? No puedo meterte en las manos los genitales, no puedo yo en las redes sociales tu auto, es una pega que tiene que ser lamentablemente de carabinero, carabinero viene para acá, te revisa la patente, y te revisa que no tenga dinero, pero nunca ha revisado alguien, oye, ¿sabes que esta persona tiene tres, siete, venga para acá? Bueno, nosotros no tenemos ningún problema que venga cuando quiera, cuando quiera, el negocio está abierto, siempre cuando venga carabinero, no han venido a fiscalizar, hace menos de dos meses han venido a fiscalizarlo, desde la intendencia hacia abajo, todo, sanidad, seguridad, extintores, todo, está todo en regla. A los clientes les decimos nosotros que vamos a tomar todas las medidas de seguridad necesarias, que se va a implementar el sistema de huella, que nosotros hace mucho tiempo que lo teníamos, lamentablemente nos falló el sistema, donde las personas que entran al local van a ser registradas, son solamente los clientes los que han entrado por el local de arriba, y tratar de reforzar la seguridad lo más posible, y tratar de superar este momento, que es bien difícil, sobre todo para la gente que trabaja, hay gente que trabaja, familias que dependen de esto, gente que estudie que también depende de esto, entonces es complicado, si se hay quemada, ya cerremos todo, cerremos, chao, porque para la gente yo creo que es lo más fácil, pero es difícil, es difícil, que hasta haya el ritmo que le va a pasar a usted en el canal de usted, o en otro local, o en un restaurante, en el líder, han metido armas hasta en un aeropuerto, me dijiste, entonces, ¿cómo lo hago yo acá? Obviamente nosotros vamos a implementar más el sistema que tiene que ver con las plantas de seguridad, y como lo decía antes, tener el sistema de huella digital, donde la persona que venga al local tiene un registro y va a poder entrar así. Ahora, es complicado, ¿por qué? Porque siempre alguien viene acompañado con alguien más, por si hubo uno de los guardias, por si hubo un cliente. Las dos veces anteriores fueron en repelido afuera del local, los guardias lo retuvieron, la primera vez, el guardia colocó lamentablemente su cuerpo a disposición, y murió en un balazo, y después el otro guardia colocó también su cuerpo a disposición, pero esta vez le salió el tiro por la culata del delincuente, que tenía con dos pistolas, ¿cómo reculo yo eso? Claro, la gente se llega con la sensación de que sí, van, tal como si estuvieran antes, de tres muertos en siete años. Sí, tiene toda la razón, es así, de eso no lo podemos esconder. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago contra eso? Si nosotros estamos diciendo al público que a lo mejor tiene ganas de cargar como todo otro, ahora sí, ¿qué hago con eso? El que tiene que controlar las armas, eso no somos nosotros, no somos nosotros. Esas son las declaraciones de los responsables de este negocio. Habló con nosotros, ya le dije antes, Pablo Santiago, respecto al asesinato que ocurrió en este lugar el fin de semana. Y además tenemos las declaraciones que hizo más temprano el jefe de la brigada de homicidios de San Antonio, Robinson Alarcón. El pistolero está debidamente identificado. Los detectives trabajan a esta hora en operativos policiales que están tratando de dar con su paradero. Lo explica el jefe de la brigada de homicidios de San Antonio, el comisario Robinson Alarcón. Esto fue lo que dijo. Un sujeto, quien ya está plenamente identificado por la policía, remete en el interior del discotec, donde efectuó un disparo en contra de un joven de 27 años, producto del cual, en definitiva, la persona resulta fallecida una vez que se traslada al hospital. Conforme a las pericias realizadas, está establecido que fue un impacto balístico el que presenta la víctima, lo cual empata con lo que se observa en el sitio de sucesos, además la versión de testigos e imágenes de cámaras de seguridad. Y en este momento se está trabajando en plena coordinación con el Ministerio Público y se están desarrollando todas las pesquisas tendientes a dar con el paradero, el imputado, el responsable de este hecho. Respecto al móvil que gatilla este crimen, ¿hay antecedentes que maneja esta brigada que se puedan dar a conocer sin entorpecer la investigación? Claro, efectivamente, eso es algo que aún está en investigación a fin de determinar fehacientemente cuáles fueron las motivaciones que tuvo, en este caso, el imputado para remeter en contra de la víctima. Bueno, ya les decía antes que el pistolero está debidamente identificado, de hecho hay una relación familiar entre la víctima, Jorge Morales, de 27 años, y la persona que le disparó. Ellos tienen un vínculo familiar y esa es una de las principales pistas que está manejando la brigada de homicidios de San Antonio. Además está el registro de las cámaras de seguridad del propio local. Hay que decir que la persona que disparó estuvo aproximadamente dos horas al interior de este recinto. Entró y salió varias veces. Claro, una de ellas fue revisada y lo que explican acá en el local es que él tenía el auto estacionado acá en otro local pegado al Club 9 por donde pudo haber entrado y eventualmente, luego de la revisión, escondió el arma homicida y eso era, dicen acá en el local, imposible que pudiera ser detectado. De todas maneras, siguen las dirigencias policiales a esta misma hora de la tarde y estamos pendientes del trabajo que está realizando la brigada de homicidios de San Antonio. El dato relevante es que el pistolero del Club 9 está debidamente identificado y su captura, ¿acaso es cuestión de horas? Cuando más días, todo va a depender de la habilidad que tenga este sujeto para evadir a los detectives que ya están cerrando el círculo tras sus pasos. Nos quedamos con el compromiso de ampliar esta noticia en nuestras ediciones posteriores. Fin de semana fatal aquí en el Club 9 de San Antonio, un hombre de 27 años asesinado al interior de este local, de un certero disparo que le dio un familiar suyo, conocidos rencillas anteriores, gatillaron este crimen que vamos a ampliar en nuestras ediciones posteriores. Muy buenas tardes.